Mi gente linda, antes de ver el video te pido por favor que apoyes a mi sobrina, ahí te voy a dejar el link para que entres Ella está participando en un concurso y necesita varios likes, varios comentarios para que pueda ganar Así que te voy a dejar el link ahí abajo y si me puedes apoyar, simplemente entra y deja tu like, así que ya tu chave Hola que tal mi gente linda, por aquí Cheneco trayéndote otra reacción más Señores, nos fuimos con este video llamado el impacto de las empresas peruanas en la economía ecuatoriana Señores, ya tu chave, gracias a Adelaida Mamani de Perú por mandarme este video para que reaccione Recuerden por favor dejar su like, suscríbanse y vamos allá con todo En la vastedad de América del Sur se erigen dos naciones hermanas, Perú y Ecuador Dos tierras que comparten no solo fronteras geográficas, sino también lazos históricos y culturales que se entrelazan en un abrazo fecundo A través de los años, estas dos naciones han establecido una relación económica sólida Donde las empresas peruanas han desplegado sus alas para emprender vuelo hacia nuevos horizontes en su vecino ecuatoriano Es en este contexto que el impacto de las empresas peruanas en Ecuador se ha vuelto notable Trazando una huella inconfundible en el tejido empresarial y económico de la nación ecuatoriana Empresas peruanas como el Grupo Gloria, Alicorp y el Grupo AG se han logrado establecer con éxito en este país Por su parte, el Grupo Gloria opera en cerca de 40 países Precisamente, en Ecuador, opera bajo el nombre de Leche Gloria Ecuador Señores, yo estoy súper sorprendido porque el otro día vimos que en Bolivia se está consumiendo mucho la papa peruana y varios productos Entonces me sorprende que también Ecuador sea parte de esto, de los productos peruanos Increíble, señores La marca peruana llegó al país vecino en mayo del 2005 Además, comercializa la tradicional Leche Gloria en diversas presentaciones Una compañía del Grupo Romero que triunfa fuera de nuestro territorio es Alicorp La empresa de bienes de consumo cuenta con operaciones en ocho países de Latinoamérica Y sus más de 120 marcas llegan a 25 naciones Ecuador representa el segundo mercado más importante en la región para Alicorp Además de ser líder de consumo masivo en el mercado ecuatoriano, cuenta con operaciones industriales En el 2007, adquirió la empresa de helados Esquimo, que goza de gran popularidad en el país norteño El Grupo AG nació en la provincia de San Miguel en Ayacucho, Perú, hace más de 30 años En la actualidad, opera en más de 20 países, incluido Ecuador Las empresas peruanas de diversos sectores han incursionado en este territorio Trayendo consigo su experiencia, conocimiento y espíritu emprendedor La historia nos recuerda que el comercio y el intercambio de bienes entre estas dos naciones Se remontan a épocas ancestrales, cuando las civilizaciones precolombinas trazaban rutas comerciales Que atravesaban las montañas y los valles Hoy, en el siglo XXI, este espíritu comercial sigue vivo Y las empresas peruanas han sabido aprovecharlo Una de las áreas en las que las empresas peruanas han dejado su huella en Ecuador Es el sector de la construcción Empresas reconocidas, con amplia experiencia en proyectos de infraestructura y edificación Han encontrado en Ecuador un terreno fértil para expandirse Sus conocimientos técnicos y capacidad de ejecución Se han puesto al servicio de importantes proyectos que han contribuido al desarrollo del país hermano Belcorp también comercializa en Ecuador En su portafolio cuenta con las reconocidas marcas Lebel, Essica y Season En la actualidad, Belcorp es una de las empresas con mayor crecimiento en toda Latinoamérica Y se codea con otras empresas de gran renombre de origen mexicano y brasileño Una de las recientes empresas en ingresar al mercado ecuatoriano es Promart Home Center Y ya se perfila como una de las marcas líderes a nivel retail Cabe señalar que Intercorp, dueño de la marca, tiene presencia en dicho país desde 2018 Tras la compra de la farmacéutica ecuatoriana Kikorp Actualmente existen más de 1.750 empresas peruanas en suelo ecuatoriano Según información de la Superintendencia de Compañías del Ecuador Primax también es una empresa peruana que pertenece al Grupo Romero Y está dedicada a la red de estaciones... Como Primax Entonces yo veo esto y noto que si tú le vas metiendo poco a poco de todas estas cosas peruanas A Ecuador se va a parecer mucho en algún momento Si siguen invirtiendo y poniendo todas estas cosas, increíble Saludos para mi gente de Ecuador Porque de allá es Christopher Vélez, el integrante de CNCO ...de servicio de venta de combustibles y tiendas por conveniencia Su historia en Ecuador comenzó en 2006 cuando la mencionada agrupación adquirió toda la cadena Shell en el vecino país norteño Convirtiéndose así en uno de los conglomerados más importantes en el sector Actualmente, Primax tiene más de 200 establecimientos en Ecuador, 1.100 en Perú y más de 700 en Colombia Asimismo, el sector de alimentos y bebidas no ha sido ajeno Con una riqueza culinaria reconocida a nivel mundial Perú ha llevado su cocina tradicional y su oferta gastronómica a través de restaurantes y franquicias Que han conquistado el paladar de los ecuatorianos Increíble Los sabores del ceviche, el ají de gallina y el lomo saltado han encontrado su espacio en el corazón de los comensales ecuatorianos Generando una explosión de sabores y una sinergia cultural entre ambas naciones En el sector aeroportuario, la empresa peruana Talma brinda prestaciones aeroportuarias como la de carga aérea Atención de aeronaves, aviación ejecutiva, mantenimiento en línea, entre otros En 2017 iniciaron operaciones en siete de los principales aeropuertos de Ecuador a través de los servicios de rampa En el sector minero, la empresa mercantil está dedicada a la comercialización de insumos químicos para diversas industrias Así como a la venta de equipos y materiales de laboratorio Abrió la filial mercantil en Ecuador en el 2020 y su principal cliente es Lundin Gold Con el yacimiento de Fruta del Norte, en donde venden equipos de automatización para la cianuración de oro Por otro lado, el sector textil y de confecciones ha experimentado un auge, gracias a la llegada de empresas peruanas La calidad y creatividad de los diseños peruanos han conquistado a los consumidores ecuatorianos Quienes se han deleitado con prendas únicas y exclusivas La industria de la moda ha encontrado en Ecuador un mercado ansioso por vestirse con la elegancia y estilo que caracteriza a las prendas peruanas No podemos dejar de mencionar el sector de servicios, donde empresas peruanas han incursionado con éxito en áreas como la banca, la consultoría y la tecnología Su experiencia y capacidad de innovación han sido bien recibidas por el mercado ecuatoriano, generando un impulso adicional a la economía del país El impacto de las empresas peruanas en Ecuador no solo se limita al ámbito empresarial y económico, sino que también ha contribuido al fortalecimiento de los lazos entre ambos países El intercambio cultural y el entendimiento mutuo se han visto enriquecidos gracias a estas relaciones comerciales Fomentando una integración más profunda y una colaboración estrecha en diversos ámbitos Increíble Yo estoy sorprendido señores, porque prácticamente están metiendo de todo en Ecuador Son muchísimas cosas que están haciendo Compañía de construcción, compañía de alimentos Le están metiendo gasolinera Le metieron ahí a promar, que es espectacular también Le están metiendo prácticamente, no sé, por decirlo así, un 50% de muchísimas cosas que existen en Perú Y si tú has visitado Perú, el día que te toque ir a Ecuador y digas Wow, pero yo me siento en casa O me siento en Perú Es increíble señores, de verdad que sí Pero esto es bueno, porque ahí vemos la unión entre países Cualquier cosa que le pase a Perú, que dio los libres Ya ahí tienen Ecuador apoyándolo Y así viceversa Así que, qué bueno de verdad Recuerden por favor, dejar su like Recuerden suscribirse Y déjenme ahí en los comentarios Qué otra reacción te gustaría ver en el canal Comparte el video, que no se te olvide Y sígueme en todas mis redes sociales Principalmente me gustaría que me sigas en Instagram y Facebook Señores, así que ya tú chaves Esto es Xeneco Show